de instituciones de seguros, la AMIS, presentó hoy su informe de robo de autos durante 2020. De acuerdo con el informe, en 2020 el robo de autos se redujo 20% comparado con 2019. El robo de vehículos pasó de 85 mil unidades en 2019 a 68 mil en 2020. Las cifras de 2020 son tan bajas como las de hace cinco años. Qué bueno, qué bueno. Se dirá también que fue por la pandemia, que la gente circuló menos, como sea. Es una buena noticia. Es una buena noticia.